Efemérides, un 19 de diciembre, pero del año 1990, déjate llevar por la marea del gran sabor con Combo Classic Burger de Carl's Jr. Bo Jackson, uno de los más grandes atletas de la historia, sería el primer jugador nombrado al Juego de Estrellas en dos deportes distintos. Aquel día, el famoso Bo Knows fue electo al tazón de los profesionales de 1990 al firmar una temporada con los Raiders de 698 yardas, promediando 5.6 por acarreo, además de 5 touchdowns. Semanas después, su carrera en la NFL terminaría por una lesión tras un tacleo por la espalda. Pero un año antes, en 1989, Jackson también asistiría al Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas en una temporada donde sumó 32 home runs y 26 bases robadas con Kansas City. ¡Un fenómeno! Déjate llevar por la marea del gran sabor con Combo Classic Burger de Carl's Jr.